Así se han tomado las primeras medidas ya, la primera Fiscalía Penal de Villa El Salvador ha abierto una investigación preliminar por el presunto delito de abuso de autoridad contra el suboficial policía Ronald ONP por la agresión que habría cometido en contra de cinco jóvenes mujeres en Villa El Salvador. Es un tuit del Ministerio Público.